¡Bam! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidísimos a un nuevo video. En este caso estaremos jugando Roblox, pero no un día normal con Roblox. Vamos a estar jugando juegos de terror de Roblox. Entonces, sin nada más que esperar, sin nada más que decir, vamos a empezar. Y bueno chicos, a ver, vamos a poner el juego de Piggy, que es uno de terror. A ver, vamos a jugar primero uno de Spider-Man y así sucesivamente. A ver, Spider-Man. Ok, sí hay muchos. Voy a poner este. Supuestamente tiene 3.000.3 millones de personas. ¡Wow! Entonces, a ustedes sí les gusta Spidey, ¿eh? ¡Bam! Ok, bueno, vamos a jugarlo. ¡Bam! ¡Vamos para allá! Bueno, ya. A ver, yo sé que ustedes están viendo la cámara. Creo que la de acá. Y pues vamos a ver qué pasa. Es primera vez que graba así y que se mueva la cara porque principalmente... Ok. Principalmente, pues casi no, soy así, de... así, ¿no? Elegir, vamos a elegir. Elegir. A ver, quiero elegir, hombre, caray. Elegir, elegir. Pero sé qué. ¡Eh! ¡Me mató, me mató, me mató! ¡Ok! Ok, ok. Un gravito, ¿eh? Creo que ya vi quién se las quiere llevar de todas, ¿eh? Que yo sé que aquí van a ver que estoy tapando la cámara, pero principalmente es que tengo que jugar. Verro. Araña Bot. Guantelete Iron Man. No, 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 no. A ver, al menú. Vámonos al menú, ¿no? Vamos a elegir a nuestro personaje. Como aquí pueden ver, traigo una luz LED. A ver. Vamos a saltar. ¡Uuuh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ah, miren! ¡Puedo tejer la telaraña! ¡Hala! ¡Hala! Puedo tejer la telaraña, ¿eh? Eso está guillado, eso sí me gusta. Ahí, espera. Ahí está. ¡Hala, hala, hala! ¡Spidey, spidey! Deja a tu telaraña. Una escena que me gustó mucho de Spider-Man Home Comic. Es cuando Leonet le dice, ¡Ey, Peter, plantas huevos! Y como que la expresión de Taco Fallon me gustó mucho, como las de Nodo. Estaba chida esa escena. No sé si ustedes les haya gustado. ¡Hala! Somos como el de The Amazing Spider-Man. A ver, ¿qué pasa si quito la telaraña? Pues se me parece... ¡Hala! ¡No, no, 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 no! ¡Me quiero morir! 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 A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Al agua sí, al agua sí, pero no, 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 no! Nuevo héroe. Ok. Vieron un nuevo personaje. Principalmente yo. Esta es mi mesa. Ya le cambié el plastiquito. Ok. Iniciar... Cargando tienda de héroe. También ofrecemos recompensas. Vamos a ponerlo y elegir... ¡No! Pero este yo no quiero este. Yo quiero el de Homecoming. A ver, vamos a salirnos a este. Ese me entra a la carnage. No sé si lo vieron. ¿Tiene la verdad que a carnage? Sí, ya se ve. ¡Ah! Es que soy menso. No me he cambiado mi avatar. ¿Pero por qué mujer? A ver, yo puse que era hombre. A ver, no, no, no. Aquí se confundieron. Yo no quería este avatar. Principalmente. Aunque ya. Fue algo difícil. Entonces, ¿por qué me dieron a una mujer? Yo soy Croxila. Por si un día me ven. Soy Croxila. A ver, vamos a ponernos azul. Color bueno de mi canal. Es mi favorito. El azul. Con el verde también. Me he decepcionado a ustedes. También es mi color favorito. ¿Por qué me dieron a una mujer? Es que eran más bien. No puse que era mujer. No sé qué está pasando ahorita en vivo. Pero bueno. Ahí te voy a dejar. Pantalones. Estos no son de mujer. No sé por qué me pusieron de que era mujer. Simplemente que yo no soy mujer. Pero bueno. A la mejor te equivocaron, ¿no? Pero yo no puse nada. Pero bueno. Luego lo arreglo. Ahorita no. Ahorita vamos a jugar, ¿ok? A ver. Torso. Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Pelo, cabezas. Que yo la quiero así. Ok. Cara. Yo elijo. La que yo traigo. Me gusta. Esa. Ese es el cortecito así. Y esta cosa habría. Más gordito, ¿no? Más flaquito. Más gordito. Ok. Creo que me decido por este. Este se ve. Este sí que se ve. Ah. Pues es que ya trae todo. Sin cabello. Porque les voy a decir algo. Yo sé que van a decir. Ah. Pero. Pero si no. Es que a veces también lo puedes hacer así. Para que no se te... Pero. ¿Qué? ¿Por qué? Esa mujer. Cara. Bueno. Ahí te dejo. Luego lo arreglo. Porque no soy mujer. O sea. No sé. No soy. Perfecto. Ok. Spider-Man. Vamos a jugar. Ok. A ver. Creo que encuentro otro también. ¿Puedo hacer trajes personalizados? Ah. No. Mejor ese no. Me da muy mal estilo. Mejor ahorita jugar el que estamos jugando. O quién sabe. Sí. Miren. Si no voy a elegir el personaje de Homecoming. O un Spider-Man. O un Spider-Man que a mí me gusta. Por lo tal. Pues no sé qué estaré. Pero... Vamos aquí a la cámara. Ya sé que van a ver mi dedito. Porque... Vamos aquí a la cámara. Eligir. No. Es que no sé por qué me dan este. Yo quiero elegir. No sé por qué me dan a elegir. Pero me dan este. A ver. Creo que no voy a salir mejor por el otro. Porque sí. Miren. A todos los está tocando este. Más bien cómo es el multiverso. Todos son así. Es su pro, ¿no? Digo. O sea. No se ofenden conmigo. Caray. Ok. Bueno. Vamos a empezar. Vamos, 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 vamos. Ya empieza. Bueno, chicos. En lo que inicia vamos a hacer algo. Una de las cosas. Un meteoro cae. Un meteoro cae. Ok. Pues creo que la transmisión sí se hizo. Bueno, es que está. Hay millones de años de encargar esta cosa. Pero ya. Ahora sí. Quiero que lo vean eso. Quiero que lo vean. Guate. A ver. Esto sí ya me está dando miedo, ¿eh? Esto sí está dando miedo. Yo pensé. Buen chico, Kroxila. Estoy orgulloso de ti. Ahora pasame un poco más. Ah, bien, empezamos a jugar un poco. ¡Corre, corre! Ok, chicos, tenemos que subir. Ay, listo, me daba miedo. ¿Se va bastante? Oye, oye. Oye. ¿Ves como aquí? Qué miedo. Esto sí da miedo, ¿eh? He jugado a juegos así también terror, pero... ¿Qué es eso? No estoy todavía más. ¿Qué es eso? Bueno, chicos, me estoy espantando, ¿eh? Qué miedo, de verdad. Pero ustedes casan ahí, en lugar de que nos vayamos, caray. ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! 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 ¡Abre, carajo! ¡Abre! ¡Corre por el maquete de ese lado! ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Escóndense! ¡Escóndense, carajo! ¡Escóndense! ¡Córranme! ¡Córranme! ¡Ya me cierro! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, me espanté! ¡Ah! Sí, les juro que me espanté. A ver, creo que, ya sé, tengo la manera. Voy a ser niño. No sé si lo que voy a hacer es. ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Córrenme! 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 ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Dos mío! ¡Dos mío! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Naranjo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo vas con de aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Yo me escapo! ¡Yo me escapo! ¡Yo me escapo! ¡Corre! ¡Corre! Ufff What? Nunca Aaaaaah Aaaaaah No chicos, a ver a ver que no se que hacer No Montó huevos Creo que es el ultimo que sobrevive Aaaaaah 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 Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Si se hubiera la vida real tumbaría todo Y todo y me saldría de verdad Se los juro que me saldría Es que todos se mataron No se por qué No se por qué hacen eso No chicos, ya vale Ya vale Aaaaaah Aaaaaah Nooo Corre, corre, corre Nooo Nooo Es que en serio De verdad No estoy fingiendo Si me espanté al jugarlo Es que yo pensaba que iba a ser otra cosa Y Me aparece un monstruo ahí de la nada Pero Ok, estoy bien Ok Pero aquí Vamos a jugar juegos de terror Por lo cual eso es lo que querían Aquí, verdad Eso es lo que querían Ok 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 Es que yo pensaba que era de Spidey Así Luchando así Contra los titanos Y así Nooo Nooo Si Veo una gran suspensa A ver Vamos a jugar otra vez A ver El de Spidey No digo Terror A ver El primero Uuuu Este El del elevador Es que En serio chicos Que esto si da miedo A ver Vamos Un día jugar Juegos así De terror Ok A ver Más seguido Que ya no hago tantos videos De bailar Chicos ¡Hala! Su maquita Oh Móquita 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 Bueno, chicos, creo que hasta aquí voy a dejar este video de hoy Creo que he tardado mucho Y pues, bueno, pues hasta la próxima